Y casi linchan a un conductor borracho que causó un choque en cadena en la playa de Miami. Van a ver a la muchedumbre, gritando y golpeando el carro. Una mujer que no tenía zapatos, pateó la ventanilla del pasajero y la rompió. Todo esto duró tres minutos que parecieron eternos hasta que llegaron las autoridades y arrestaron al conductor, el cual sufrió laceraciones en la cara. Él admitió que había bebido alcohol y ahora, por supuesto, enfrenta serios cargos. Públicamente renuncio a tu pensión, renuncio al seguro escolar y me hago completamente cargo de todo lo que...